Sí, bienvenidos a todos los que están con nosotros esta tarde. Si les gusta platicar en español, estamos aquí para hacerlo. Yo pienso que es una de las lenguas más lindas que existen. José, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos motivar a nuestros estudiantes a seguir los estudios en las ciencias? Yo creo que las ciencias son fascinantes, ¿no? Pero no a todos nos encanta la ciencia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi materia favorita no era la ciencia, eran las matemáticas. Y simplemente porque yo, o sea, mi lengua natal era el español y estudiando en inglés como que me cansaba de leer las cosas en inglés. Y para las matemáticas no importaba, ¿no? Las matemáticas es como un lenguaje universal. Y me gustaba, por ejemplo, el álgebra, la geometría, etcétera. Después de muchos años de estudiar matemáticas, me di cuenta que las aplicaciones de las matemáticas en las ciencias están por todos lados, ¿no? Veo en la biología que ahora está infiltrando el tema de las matemáticas por todas las áreas de la biología, por química, por física, etcétera. Y esto me hace darme cuenta que todo está conectado. O sea, las ciencias son parte de todo. O sea, quizá no de los poemas de los mesopotamios, pero igual, o sea, las ciencias están por todos lados. Y que se den cuenta nuestros niños que las ciencias están por todos lados es importante. Sí. De hecho, yo pienso que todos los niños son exploradores. Son todos los niños muy curiosos. Entonces, todos tenemos la habilidad innata de preguntar preguntas, de ser curiosos. Y a veces lo que tenemos que hacer es darles a los niños la oportunidad de que sean más exploradores, más curiosos, ¿verdad? Sí. Hola, María. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias. Qué bueno. Hay una pregunta arriba de Gordon, Gordon Gerson. Hola, Gordon. Hi, Gordon. You wrote your question in English, so I'm going to address it in English. I'm going to, you know, read it. You write, how many mirror segments are in each of the 10-meter adaptive telescope? You know, so I had the fortune of going to the Keck telescope a couple of years ago, and I don't have a precise number. But what I can tell you is that each of the mirrors must have approximately a size on the order of probably about 10 inches. So if you imagine, distribute 10 inches over, you know, a circumference of 10 meters. So I think it's a pretty substantial number of mirrors. And each of those mirrors responds with micrometric precision to orientations in order to make the image even better. You might know the actual answer, José. No, I don't, unfortunately. But I think your answer is pretty good. And the important part is, as far as I understand it, that the movement of all these different parts in concert are what's important to try to correct for any distortions in the imaging process. So naturally, we cannot make a monolithic, a single large mirror or lens or whatever you might imagine that is big and just the right shape and size to correct for any issues that you might find in your imaging process. So instead, you break it down to little pieces, and those little pieces are adaptable. And that's what you're, that's what gives you the ability to overcome any kind of aberration or a distortion in the imaging process. Todos los niños son curiosos. Todos nacemos científicos. Y algunos tenemos la oportunidad de desarrollar esa área y algunos no. Pero al final de cuentas creo que todos, inclusive las personas que no son científicas, tienen la habilidad de tener las cualidades que nos hace ser curiosos, que nos hace tratar de entender por qué pasan las cosas, cosas así. Yo me acuerdo que una de mis primeras experiencias con la ciencia fue hacer experimentos. No sabía que estaba haciendo experimentos, pero estaba haciendo experimentos, ¿no? O sea, probaba cosas y veía qué pasaba. Y eso de ver qué pasa cuando haces algo es la ciencia. Sí, sí. Exactamente. ¿Alguien tiene una pregunta o si no? A mí me gustaría preguntarla más de lo que acabas de decir. Entonces, ¿cómo es que, cómo que llegaste ahora aquí, empezando haciendo experimentos en tu casa, ahora sé profesor en una de las mejores universidades del país? Yo creo que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Yo crecí en, cuando era muy pequeño yo crecí en México, pero en algún momento vine a vivir a Los Ángeles. Y cuando vivía en Los Ángeles, o sea, iba a la escuela, como todos los niños de nuestra audiencia, y le estaba contando a Miguel que no me, o sea, la ciencia no era mi materia favorita, pero era algo que me interesaba, ¿no? O sea, siempre preguntaba preguntas, ¿qué va a pasar cuando pasa esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué ocurre? Etcétera. Pero nunca me veía como alguien que quisiera ser un científico, ¿no? Simplemente tenía curiosidad. Me acuerdo probablemente más claramente de mis libros de ciencia, no eran los libros que leía en la escuela, sino los libros que leía afuera de la escuela, y algunos de ellos eran sobre ciencia ficción, otros eran sobre cosas de la naturaleza, etc. Y leer esos libros me fascinaba, porque descubría cosas que decía, guau, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo es que puede ocurrir esto? ¿Cómo es que puede pasar esto? Y ya me inspiraba a aprender más. Yo creo que esa inspiración nos puede llegar en cualquier momento, aunque no tengamos esa fascinación con la ciencia, o aunque no nos demos cuenta que tenemos una fascinación con la ciencia. Ok, we have, in case of my love for science came first, I'm currently learning to love math, but my kids see me struggling with math, and they get discouraged. They feel that if I can't handle it as an adult, pues ellos menos, como jóvenes. That is true. Dr. Miguel, can you maybe talk about that? How can we encourage? Claro, 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 claro que sí. Las matemáticas es una de las herramientas más importantes para la ciencia, pero hay mucha ciencia que se puede hacer con un conocimiento matemático básico. Y hay otro tipo de ciencia que requiere un conocimiento matemático muy avanzado. Pero la realidad es que tal vez las condiciones por las cuales a veces no nos gustan las matemáticas son un poco más sociales, porque creo que todo el mundo tenemos la capacidad de aprender las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje. Entonces, si aprendimos a hablar español, or we learn to speak English, podemos aprender el lenguaje de las matemáticas. Y los que sabemos hablar un segundo idioma, sabemos que el segundo idioma es difícil y que cuesta trabajo al principio, y luego se hace más fácil. Entonces, matemáticas es simplemente un idioma que a veces hay una cultura de que las matemáticas es muy difícil. Y bueno, aprender matemáticas es tan difícil como aprender japonés o coreano o ruso. Pero todos los niños rusos aprenden a hablar ruso, ¿no? O sea, que es cosa de que sí se puede hacer con un poco de esfuerzo, con dedicación. Así es de que yo pienso que las matemáticas, todos las podemos aprender y todos podemos aprender tanto como sea necesario en lo que necesitamos. Y otra cosa muy importante, a veces no aprendemos las matemáticas, pero la ciencia nos da la necesidad, el entusiasmo de aprenderlas. Cuando vemos que para responder una pregunta en ciencia necesitamos una herramienta matemática, vamos y la aprendemos. O sea, no hay que saberlo de antemano, los podemos ir aprendiendo en el camino. Es cierto. Y si yo puedo agregar algo, yo también en México, y cuando vine para acá, la matemática es lo único que sabía. La matemática es igual en México, en China, en Estados Unidos, en todas partes. La matemática es lo mismo. Así que eso fue mi idioma, lo que yo sabía hacer, a lo que yo era buena. Y el inglés y eso, pues, fue difícil aprenderlo primero, pero ya. Muy buena pregunta. So, Carolina, ¿está bien para nosotros responder tu pregunta en español? Podríamos, y, ¿sabes, ir a través de inglés? Sí, 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 sí. Ok, fue fantástico. Muy bien. Está bien. Tal vez a ustedes que están ahorita con nosotros les interese o les sea curioso saber que, yo lo mencioné anteriormente, yo soy un químico, soy un químico orgánico, y José tiene muchos, una preparación muy amplia. Él es, como decían, le gustaban las matemáticas y luego estudió física, y después de estudiar la física, estudió biología molecular y ahora está estudiando biología estructural. Y él es ahora uno de los expertos en el mundo para elucidar las estructuras de las proteínas y de las moléculas que constituyen la vida. Entonces, nuestras áreas de trabajo tienen que ver con moléculas, con átomos, con las cosas que usamos todos los días, materiales. Así es de que, si hay algo de eso que les gustaría preguntar, con todo gusto lo responderíamos. Gracias, Miguel. No, claro. Y si no hay preguntas, otra cosa que me gustaría preguntar o que compartieran con nosotros es, ¿por qué ustedes piensan que outreach es importante? ¿Por qué es importante hacer estos eventos para el público, para la gente? No sé, José, ¿quieres contestar primero? Mira, yo creo que Miguel podría contestar mejor que yo, pero mi perspectiva es la siguiente. Estamos en una universidad pública que le pertenece a la población de California. O sea, esta es una universidad para nuestro estado, de nuestro estado. y yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en UCLA porque yo toda mi vida estudié en escuelas públicas. Fui a una escuela pública aquí en Los Ángeles. Cuando me gradué, vine a estudiar a UCLA y durante todo el transcurso de este tiempo me beneficié de toda la educación pública que nos provee el estado y el país, etc. Y cuando yo me doy cuenta que tenemos la capacidad de proporcionarle un día o cuantos días sean necesarios a la población para que ellos se motiven, se den cuenta de lo que estamos haciendo, de nuestra ambición, de nuestras capacidades, de lo que pueden hacer ellos, de cómo se pueden involucrar, de lo que es la ciencia, yo lo considero un privilegio. Sí, 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 yo puedo añadir un poquito a eso también. Hay un estereotipo de que los científicos son cierta persona que tiene ciertas características. Una de esas características es que los científicos supuestamente son muy antisociales. Y la verdad, nada es más falso. Los científicos somos las personas más sociales que existen y nos encanta platicar de lo que hacemos, nos encanta compartir nuestros descubrimientos y cuando tenemos a alguien, a la persona que le podamos compartir eso, nos encanta. Y entonces creemos que lo que hacemos es tan interesante y tan importante que compartirlo con las familias, con los niños, con los adolescentes, tiene mucho valor. Y lo disfrutamos enormemente. Para nosotros es un placer poder mostrar lo que hacemos cuando lo podemos hacer en vivo en campus o si lo tenemos que hacer como ahora en línea. Sí, muchas gracias, wow. Yo pienso que esto ha sido difícil para todos, que no podemos ir y compartir lo que estamos haciendo con la gente, nuestro grupo o lo que sea. Así que es un buen punto eso. Sí, a mí me encanta que hayan venido los que puedan estar con nosotros hoy porque yo tengo un sobrino, por ejemplo, al que le encantaba ir al centro de ciencias. El centro de ciencias cerró por la pandemia, etc. Y yo veo que la capacidad en la que podemos exponerlo a los niños, a la ciencia, ha disminuido tremendamente porque muchos de los museos, de las actividades que estaban disponibles, ahora están cerrados. O sea que me alegra mucho que estén todos ustedes con nosotros y que podamos platicar un poquito sobre la ciencia, aunque no podamos estar en vivo. Sí. Tenemos otra pregunta de Beatriz. Ruiz Silva. ¿Cuáles son las facilidades que UCLA muestra? UCLA para los niños de la comunidad. Ok, a lo mejor usted, señor Miguel, puede contestar. Claro, 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 claro que sí. En UCLA tenemos un programa de verano que se llama Summer Brewing Camp y está abierta la comunidad donde los pequeñitos pueden venir a campus y a tener un número muy grande de actividades. Desafortunadamente la pandemia lo hace difícil. Otra cosa que recomiendo yo mucho para los niños, tenemos una galería de meteoritos. Entonces es fabuloso poder ver esos objetos que llegaron del espacio. Generalmente son rocas o minerales metálicos a veces y son impresionantes. Entonces la galería de meteoritos es un buen lugar para visitar. Y simplemente visitar el campus de UCLA es una gran experiencia. Es un campus muy bonito donde hay mucha gente muy brillante. Los estudiantes son realmente increíbles. Y todo el mundo, yo veo a todo el mundo con una sonrisa en su cara. Entonces es un ambiente muy agradable. Claro que sí. Catalina, ¿le gustaría ser maestra bilingüe de ciencias? Wow. So, I love the sky, the universe, and now it has me learning a lot of math, which is interesting. Me da gusto ver un taller bilingüe en ciencias. Yeah. Eso es una idea excelente. A lo mejor José y yo después vamos a conspirar para organizar tal vez alguna actividad para niños. Sí, 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 ya también aquí en nuestro campo. Y estoy seguro que muchos estudiantes estarían a obligarnos. Excelente sugerencia, Catalina. Gracias. Wow. Ok. Tenía otra pregunta. Igual quiero recordarles a todos que si nos están viendo pueden escribir sus preguntas en el chat o si quieren venir en vivo y hablar o preguntar su pregunta. Los podemos subir aquí para que nos pregunten en vivo. Pero, ¿qué es lo que lo apasiona a ustedes? Específicamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que se levanten en la mañana y digan, aquí estoy, por eso estoy aquí? ¿Qué es lo que te apasiona a ustedes? José. Para mí, una de las cosas que no nos damos cuenta como miembros del público es que nuestro trabajo tiene muchas, bueno, muchas fases, ¿no? Una de ellas es dar clase, por ejemplo, que es lo que me imagino todos se imaginan que es lo que hace un profesor, ¿no? Va a ir dar clase. Pero aparte de eso, hay muchas otras actividades, o sea, dentro del laboratorio y fuera del laboratorio, que son para mí fascinantes. Una de ellas es ayudarle a los estudiantes que están en UCLA estudiando para terminar un doctorado o otras cosas, ayudarle a ellos a completar sus experimentos, a preguntar preguntas, y es, esa actividad para mí es algo como ver a alguien andar en bicicleta por primera vez o algo así, ¿no? O sea, es algo fascinante porque no es algo que estás haciendo tú, pero es algo que estás viendo a alguien más hacer con su vida. Y me pone a mí tremendamente orgulloso de ellos, pero al mismo tiempo me inspira, ¿no? A preguntar preguntas y hacer más por los estudiantes. Gracias, Juan. Peter Miguel, ¿les quiere agregar algo? Bueno, realmente nuestro trabajo es algo muy, muy especial porque tenemos la oportunidad de interactuar todos los días con gente muy brillante, con estudiantes que son muy, muy, muy brillantes, que están hambrientos de saber, de aprender. Y vaya, eso ocurre en el salón de clases, ocurre en el laboratorio. Entonces, es una satisfacción muy grande. Y también el trabajar con un equipo donde podemos, en base a nuestros, somos expertos, a contribuir, a avanzar la tecnología, a avanzar la ciencia. Nuestro trabajo ayuda a desarrollar nuevos aspectos y, a final de cuentas, los productos de la investigación de lugares como UCLA son los motores de nuestra economía. Es donde se desarrollan los procesos, las tecnologías, los materiales y las ideas que hacen nuestra economía más fuerte. Entonces, la ciencia es muy importante y el tener el privilegio de trabajar en ello da una satisfacción muy, muy grande. Wow, gracias. Catalina comentó también, what makes UCLA stand out from other schools in the field of astronomy? Good question. Bueno, yo puedo comentar, lo más importante fue algo que comentó la profesora Andrea Guess, que UCLA y Caltech son los que tienen el Keck Telescope. El Keck Telescope en Hawái es ahorita uno de los más importantes y el tener acceso a los instrumentos más poderosos que existen ayuda a que nuestros astrónomos puedan tener una ventaja sobre astrónomos en otros lugares. De hecho, esta es una ventaja que existe en la Universidad de California. Los campos principales son UCLA y Santa Cruz y junto con Caltech. Y también tenemos equipos de astronomía que estudian otro tipo de observatorios. Hay algunos que estudian, no la luz infrarroja, por ejemplo, que estudia la profesora Guess, pero a ondas de radio, ondas de otras partes de lo que llamamos el espectro electromagnético, de más alta energía, de menor energía. Y cada una nos da una visión un poquito diferente del universo. Cada una de ellas es complementaria. Entonces, el grupo de astronomía de UCLA es uno de los mejores del mundo. Y es gracias otra vez, como decía José, a que la gente del estado de California ha apoyado la ciencia y ha apoyado a la Universidad de California de una manera muy, muy grande. O sea que eso se lo debemos a la gente del estado. Eso es afortunado que tenemos que hacer esto virtualmente, porque usualmente el año pasado, por lo menos, la gente podía venir y usar el telescopio. Las facilidades están abiertas para todos, especialmente en eventos como EYU. Así que el próximo año, ojalá todo esté mejor y podamos vernos en vivo. Una de las actividades, de hecho, que me tocó vivir a mí en el campus es el eclipse solar. Y venía gente de todos lados al campus y tenían sitios donde podías ver el eclipse solar en vivo. Obviamente no lo puedes ver directamente porque te daña la vista, pero estar ahí en comunidad viendo el eclipse solar con todas las personas que habían venido al campus, con todos los científicos que estaban en el campus ya, fue muy emocionante. ¡Wow! ¡Es realmente cool! Now, let me see what's going on in the chat. Alexa is asking us, ¿cómo ha afectado la pandemia a su trabajo? De varias formas, pero mira, es como, yo creo que hoy lo estamos percibiendo perfectamente, ¿no? Normalmente estaríamos en persona y estaríamos platicando frente a frente, pero no se puede hacer en este momento porque valoramos mucho nuestra salud y no queremos poner a nadie en riesgo. Y de la misma forma, tenemos que aprender a trabajar de una forma virtual, dar clases virtualmente, tener reuniones virtualmente, etc. Yo creo que cambian muchas cosas, pero al fin del día, como somos buenos humanos, nos adaptamos a la situación y encontramos otra forma de comunicar, de convivir y de avanzar la ciencia. Sí, 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 yo añadiría que nuestros estudiantes siguen estudiando, nuestros profesores siguen dando clases, nuestros teaching assistants siguen viendo a los laboratorios y a las secciones de trabajo. Los investigadores que tienen que hacer este field trips, que tienen que buscar muestras, lo hacen con mucho cuidado. Nos estamos adaptando, pero la educación continúa y la investigación continúa. A lo mejor continuar un paso diferente, pero todo el mundo está determinado en nuestros campos a salir adelante y hacer lo que sea posible por mantener nuestra comunidad sana. Y la otra cosa que puedo añadir es que muchos de nuestros científicos en el campus se han dedicado a la investigación de procesos, de pruebas, de tratamientos para tratar de mejorar nuestra situación en la pandemia, para intentar encontrar o tratamientos o formas de diagnosticar el virus, etc. Y eso ha sido para mí algo increíble. Ver todo eso me alegra mucho y me hace muy orgulloso de ser parte de la Universidad de California. Claro. Muchas gracias por sus contestaciones y gracias, Alexa, por la pregunta. Tengo otra pregunta también. Entonces, hablando de eso, y sabemos que hay diferentes tipos de científicos, los laboratorios, ¿verdad? Hay diferentes tipos de laboratorios, diferentes paths, caminos que los científicos pueden tomar. Así que, what career paths are available to someone who studies science? ¿Qué caminos, qué carreras hay abiertos para alguien que estudia ciencias? Gracias. Doctor Miguel. Gracias. Claro que sí. Una preparación en ciencia es realmente, abre muchísimas puertas. Porque para comenzar el proceso científico, el método científico es uno que está encaminado a resolver problemas. Está encaminado a identificar cuál es el problema y cuál es la solución del problema y cómo resolverlo. Y eso es lo que ocurre en todos los aspectos de la vida real. Entonces, yo he visto estudiantes, digamos, de mi grupo de Somos Químicos, que han ido a trabajar en laboratorios para desarrollar nuevas medicinas. Algunos han ido hasta a trabajar en áreas, por ejemplo, de petróleo. Algunos han ido a trabajar en áreas, por ejemplo, de ventas de instrumentos. Otros han tomado carreras académicas, por ejemplo, en colegios comunitarios, en otras universidades. Algunos se van a diferentes tipos de industrias. Y algunos estudiantes cambian completamente su perspectiva. Y, por ejemplo, se van a estudiar leyes o se van a estudiar business y administración. O sea, el mundo está abierto. Y uno de los secretos más importantes es que una carrera técnica de un lugar como UCLA, realmente las posibilidades de trabajo son muy, muy buenas. Porque cada vez somos una sociedad más y más tecnológica y más avanzada. Mientras otros trabajos son cada vez más difíciles, los trabajos relacionados con la ciencia y la tecnología se siguen abriendo y siguen aumentando. Entonces, y si nos ponemos a pensar, hay cosas bien interesantes que están pasando en este momento. Por ejemplo, una es la área de la exploración del espacio. Ya vemos que vamos nuevamente a la luna, vamos a empezar a, tal vez a explorar y a popular nuestro sistema solar. Hay cosas muy interesantes en esa área. Hay áreas de, un nuevo modelo de computación se llama quantum computing o computación cuántica, donde va a revolucionar completamente lo que estamos haciendo ahorita. Y el trabajo ahí va a ser fabuloso. Hay el área ahorita de lo que le llaman big data, estudiar datos de muchos, muchos números. Entonces, ahorita la ciencia y la tecnología son realmente uno de los mejores caminos para explorar muchas áreas de la actividad humana. Sí, la verdad, verdaderamente te abre muchas puertas. Por ejemplo, tenemos una estudiante que en algún momento estudió en nuestro departamento que fue a ser hasta astronauta. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, una posibilidad es ser estudiante aquí en UCLA y entrar al departamento de Physics and Astronomy y estudiar la carrera de Astronomía o estudiar Astronomía en cualquier otro, en cualquier otra universidad. Aquí en UCLA se puede comenzar el nivel de bachelor's o licenciatura o college, como le queramos decir, pero hay estudiantes que vienen con un degree, un college degree de otra universidad y vienen a hacer aquí sus estudios de graduado. Entonces, una posibilidad es obtener un grado de, por ejemplo, de Astronomía en alguna otra universidad o en UCLA y regresar acá para hacer un postdoctorado. Ese tal vez sería el camino más simple, digamos. Bueno, siguiendo así en esa pregunta, en todas las oportunidades que hay, ¿cómo fue su experiencia creciendo como latino, como hispano, entrando a las ciencias? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Tuvieron modelos a seguir? ¿Cómo es que navegaron para estar aquí? José, te gustaría contestar. José, como estaba contándonos antes, yo cuando entré a UCLA yo creía que iba a estudiar matemáticas, pero mi perspectiva cambió en mi primer año, cuando estaba tomando todas mis clases de matemática y vi que mis amigos estaban tomando clases de ciencia. Obviamente, para graduarte de UCLA tienes que tomar algunas clases de ciencia, ¿no? Y estaba yo también tomando algunas clases de ciencia, pero veía las otras clases que tomaban ellos y me daba cuenta que eran sumamente interesantes. Y decía, bueno, ¿y qué si tomo una clase de estas? Y sigo tomando mis clases de matemáticas. Y tomaba una clase, y decía, bueno, ¿y qué si tomo la clase que sigue? ¿Y qué si tomo la clase siguiente? Y comencé a darme cuenta que había muchos equipos de científicos en UCLA trabajando en toda clase de problemas. Y me acerqué a algunos de ellos y les pregunté cómo es que hacían su trabajo, qué es lo que hacían, así como estamos en conversación hoy. Y me empezaron a contar sobre las cosas que hacían, lo que les interesaba, y eso a mí me motivó mucho a tomar aún más clases de ciencia y últimamente a cambiar mi carrera. Y decidí cambiar a una carrera de física, me gradué con mi carrera de física, y al mismo tiempo me fascinaba mucho la biología, y decidí que cuando terminara mi carrera iba a seguir estudiando biología, aunque no había tomado tantas clases de biología antes. O sea que fue un poco difícil la transición, pero ya que la terminé seguí mi carrera de biología como parte de mi doctorado, y cuando terminé el doctorado decidí que lo que más me fascinaba eran las moléculas, y eso era porque forman parte de absolutamente todo, o sea son como la fundación de todas las materias que vemos y con las que interactuamos en nuestro mundo natural, y por eso es que decidí investigar la estructura de las moléculas, y es lo que hago hasta este día. Igual, si puedo agregar algo, yo también no crecí tan expuesta a las ciencias, yo estaba estudiando negocios internacionales como mencionó el doctor Miguel, y no fue hasta que tuve una clase en la Community College, en el colegio comunitario, que tomé una clase de geología, y dije wow, puedes estudiar esos parques, cómo se crecen esas montañas, pero igual todo tiene que ver con las moléculas, los átomos, lo más chiquito, todo eso es lo que hace que todo trabaje junto, pero gracias. Doctor Miguel, ¿usted quiere compartir algo? Sí, bueno, mi trayectoria fue diferente, yo nací en México y crecí en México, y yo estudié la carrera de químico-fármaco-biólogo en la Universidad Michoacana, entonces mi formación original fue en México, y tuve la oportunidad de hacer investigación cuando estaba allá en la ciudad de Morelia, por cierto, y descubrí que el trabajo de investigación me satisfacía mucho, era muy interesante, me hacía recordar cuando estaba en el laboratorio, como cuando era niño y estaba jugando, y se me pasaban las horas jugando, así se me pasaban las horas en el laboratorio, entonces me di cuenta que era algo que yo disfrutaba mucho, y después de eso fui a hacer una carrera, perdón, hice el doctorado en la Universidad de British Columbia, y una cosa muy importante, porque a lo mejor diferentes experiencias sirve para todos, yo me casé en cuanto terminé la licenciatura, y tuve la gran fortuna de tener una bebita, y mi esposa que también es científica, mi bebita y yo nos fuimos a estudiar a Canadá, entonces la familia, éramos una familia muy joven, pero nos fuimos a estudiar a Canadá, terminamos nuestros estudios allá, y seguimos nuestros estudios en la ciudad de Nueva York, y después tuvimos la fortuna de que UCLA tenía una oportunidad de trabajo, donde lo que yo hacía era algo que era de interés aquí a UCLA, y entonces ya nos pudimos venir para acá. Lo que quiero un poquito decir es que las carreras en ciencia no son lineares, no todo el mundo tiene que tener la misma trayectoria, lo importante es realmente que se tenga el deseo, y un poquito las condiciones para poder hacerlo y seguirlo, y nunca es realmente muy tarde para comenzar una carrera en ciencia, siempre es algo que para algunos de nosotros nos da mucha satisfacción. terminamos de aprender, siempre hay algo nuevo. Ok, Alexa, tiene otra pregunta, ¿cuáles otros campos de la ciencia colaboraron con sus investigaciones, o colaboran con sus investigaciones? Bueno, yo creo que en realidad toda la parte de ciencias de UCLA colabora de una forma o de otra, por lo menos en mis investigaciones yo tengo un equipo en el departamento de ciencias, pero también tengo colaboradores en el departamento de física, en el departamento de matemáticas, en ingeniería, en la escuela de medicina, y todos trabajan en conjunto, porque los problemas que estamos desarrollando hoy en día no son tan undimensionales como lo eran, no sé, hace 200 años o más. Ahora para avanzar se necesita trabajar en equipo, y en ese equipo tienes que tener perspectivas de distintas áreas de ciencia, y no podemos ser expertos en todo, así que lo que nos mejora como equipo es traer esa experiencia de distintas partes. Doctor Miguel, igual, me imagino que también es igual. Sí, es muy parecida mi respuesta. Como decía, yo soy un químico orgánico, y yo tengo colaboración con profesores en el departamento de física, por ejemplo, trabajo con lo que se llama la física de los materiales condensados, tiene mucha interacción con lo que yo trabajo. Mi trabajo también tiene interacciones con la química de los sólidos farmacéuticos, por ejemplo, parte de mi trabajo tiene que ver con aspectos ambientales, lo que le llaman la química verde, para reducir los desperdicios y reducir la toxicidad de los procesos químicos, a veces con ingenieros químicos, a veces con ingenieros mecánicos. Sí, la ciencia ahora está demasiado interrelacionada, lo cual la hace aún más interesante. Sí. Ok, otras preguntas. Igual, si alguien quiere salir en vivo a preguntarnos, interactuar más, por favor, este request, pídeme que los me traiga que podemos platicar. Pero también Beatriz preguntó, ¿podrían los panelistas actualizarnos en un nutshell? ¿Cuáles son los temas nuevos en ciencias? Yo pienso que ya hemos tocado en parte, pero ¿cuáles son los nuevos ciencias? Yo diría que, obviamente, como yo dije, a mí me interesan mucho las moléculas, y las moléculas están por todas partes, ¿no? Pero lo que nos frustraba mucho como científicos, en los últimos cien o cincuenta años, es nuestra incapacidad de simplemente ver las moléculas, como tú ves a tu teléfono, como tú ves a cualquier material macroscópico, no es tan fácil ver una molécula. Pero todo eso está cambiando, porque ha habido una revolución de instrumentos, de métodos, de equipos que se están enfocando en volver ese problema algo más rutinario, ¿no? Como, por ejemplo, tomar una muestra, ponerla en un instrumento, en una máquina, y ese mismo día ver de qué está compuesta esa muestra, cuáles son las moléculas que están allí, cómo es que se están ensamblando, y cómo es que ese ensamblaje de moléculas te da las propiedades macroscópicas de ese sistema, porque es que una cosa está dura, porque es que otra cosa es muy flexible, porque es que otra cosa reacciona de cierta forma. Yo creo que de esa manera estamos cambiando nuestra perspectiva de lo que esperamos ver en el mundo natural. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo en la ciencia que también son revoluciones, por ejemplo, en el espacio, estamos viendo que está cambiando nuestra capacidad de ver ondas gravitacionales, hoyos negros, estrellas que explotan a billones de años de luz. Sí, wow, gracias. Any more requests? No? Ok. Ok, no hay más preguntas. Yo también quería agregar, este nací en México también, y fui, alguien, Lisa me contó que, José, tú fuiste la escuela en Paramount, yo también me gradué de la High School de Paramount, aquí en California. Sí, aquí en Los Ángeles, es una de las comunidades en el sureste de Los Ángeles. Uh-huh, yeah. Pero a mí me tocó, o yo fui, fui a Santa Bárbara, a estudiar mi undergrad, y ahora me toca regresar a UCLA. Estudiar más. Felicidades. Bueno, qué bueno que estás de regreso. Ok. Oh. No sé qué sonó. Estoy viendo si hay más preguntas. Hay mucha gente que crece a lo mejor, igual con esa idea de que, de que es un científico, que a lo mejor están un poco intimidated, o no, tienen miedo a ser científicos, o entrar a las ciencias. ¿Por qué la gente no debería temer, entrar a este, a estas carreras de las ciencias? Yo creo que lo importante es darle una oportunidad, tratar de buscar la oportunidad para hacer algo de la ciencia, y rápidamente los que descubrimos que nos gusta, es algo que queremos hacer el resto de nuestras vidas. Entonces, lo importante es que si, vaya, si alguien tiene la oportunidad en, 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 en la, en la escuela, ya sea a nivel elemental, secundario, en el, a college, de hacer algún proyecto de investigación, a, a muchos que lo hacemos nos gusta. y, y, y realmente, ya que uno lo empieza a hacer, este, la, ya no está intimidado, vaya, eso es algo, es algo que, todo mundo lo podemos hacer. La ciencia requiere un poco de, de entrenamiento y dedicación, pero, todo mundo que lo, quiere hacer y lo desea hacer, lo puede hacer. Todos estamos capacitados, todos traemos, una visión un poquito diferente, una experiencia un poquito diferente, pero la ciencia requiere, eh, una, una diversidad de ideas, y una diversidad de personas, una diversidad de experiencia. Por eso, todo el mundo hablamos de diversidad en la ciencia, porque, cada uno de nosotros trae, algo único, diferente, que ve un problema de una manera un poco diferente, y, y cada uno de nosotros es creativo, de una manera un poco diferente. Entonces, este, necesitamos darnos, la oportunidad, y creo que lo, muchos que nos damos la oportunidad, lo vamos a celebrar el resto de nuestra vida. Yo en lo personal, igual, tomé la clase de geología, en la, colegio comunitario, porque, pensé, voy a tomar la ciencia, que es más fácil, you know, para ser una de las clases requeridas, que te, a fuerzas tienes que tomar una clase de ciencias, dije, ok, voy a tomar esta, y, me encantó. así que después de eso, tuve que entrar a las, de matemáticas, química, física, todo mucho más avanzado, y, el resto, no ha sido fácil, pero se puede, se puede. Entonces, te gustaría agregar algo. Y a mí, uno de los momentos que me gusta más, es cuando, me doy cuenta que, no entiendo algo, porque cuando, entiendes algo, todo forma parte de tu narrativo, ¿no? Todo, toda esta parte de tu, de tu esfera de, de comprendimiento, y dices, bueno, aquí me siento bien, yo entiendo, esta cosa, x, y, z, y, y, no me preocupo por mal, ¿no? Pero cuando no comprendes algo, tienes que pensar y decir, bueno, ¿qué, qué está pasando? Es que, eh, esto no coincide con algo más que yo he aprendido antes, o no estoy entendiendo algo porque me falta, alguna pieza de información, o, o, por cualquier razón, ¿no? Y eso te permite, eh, investigarlo más, y darte cuenta, de cualquier cosa que quizá, tú creías que ya entendías bien, pero al final, eh, no es cierto, tienes que volver a, a reaprender lo que creías que ya entendías. Y, estos son los momentos que me encantan, para mí. Yo creo que esos momentos, los experiencias más, cuando estás aprendiendo algo nuevo, eh, pero, al igual, suceden hasta con cosas que ya creías que eran totalmente fundamentales, y las dabas por sentadas, ¿no? Es cierto. Tengo un request aquí de, uh, Nora, 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 Nora Lewis, uh, si están, no sé si quieres, uh, lo voy a agregar al chat, a ver, creo que quiere hacer una pregunta, pero no estoy segura. Um, no, se fue. Ok, entonces, Ayeli Mancía quiere preguntar, ¿cuáles actividades disfrutan fuera de la ciencia? Doctor Miguel, ¿quiere contestar primero? Claro, sí, sí, hay muchas actividades que disfruto fuera de la ciencia, la verdad, ¿por dónde voy a comenzar? Me, me, me encanta cocinar, por ejemplo, ah, le encuentro que es muy, muy divertido, a lo mejor es porque soy químico, ¿no? Ah, me, me, me gusta viajar, ah, me gusta caminar, ir de excursiones, hacer hiking, ah, eh, ¿qué más me gusta? Ah, me gusta, ah, pasar tiempo con mi familia, ah, no, no, la verdad es que hay muchísimas cosas que me gustan, muchas, para enumerarlas, le encuentro muchas. Hay alguna que extraña que no pueda ser ahorita, por, la situación. Ah, sí, sí, claro, la verdad es que poder reunirnos con estudiantes, profesores, con amigos, con familiares, que vaya ahora, es difícil ver a los familiares que antes podíamos ver más fácil, todo eso, claro que lo, lo extraño mucho. Afortunadamente, ah, medios como Zoom y otros, este, nos ayudan a estar un poquito más cercanos. a mí me encanta, bueno, en realidad, para mí, han cambiado un poco las cosas con la pandemia, porque al, al haberse cerrado muchas de las actividades sociales, me di cuenta que yo extrañaba ir de excursión en mi bicicleta a lugares no poblados, no irme, por ejemplo, en la bicicleta por la playa y transcurrir, no ser las millas que sean, hasta cansarme. Y esto lo he vuelto a hacer durante estos meses, y me encanta mucho tener esa experiencia de andar por toda la ciudad. Y me encanta también la fotografía, así que he encontrado muchos momentos así inusuales que no veríamos normalmente en Los Ángeles, que se experiencian ahora. Algunos son tristes y algunos son sorprendentes, pero es una forma de mantener nuestra perspectiva, de lo que estamos experienciando. y pienso que es muy importante ahorita lo que ha pasado, que con solo salir afuera y sentir el sol, sentir el aire, después de haber estado, you know, encerrados por un poco de tiempo, aprecias más las cosas, aprecias la ciencia, porque todos somos curiosos, todos hacemos ciencia al diario, todos preguntamos, ¿de dónde estoy yo este ruido? ¿Por qué está temblando la tierra? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Así que gracias. Ok, Catalina dice, we also need good teachers in science, and this pandemic has changed the teaching styles. It was very discouraging to go from working on a lab to just watching videos online and writing observation. How are hands-on sciences being done during the pandemic in UCLA? Creo que podemos contestar en español o en inglés. We can answer it in English, I think. So, you know, unfortunately, instructional laboratories cannot be held online. That is a real pity. And that's something that we all miss. And depending on what the lab is, you know, it has to be performed in one in different ways. So, you know, some physics experiments or physics labs can be done at home, you know, with a bit of equipment that you can order from Amazon. But chemistry experiments require a very high safety standard, so it would be impossible to do the chemistry experiments at home. And so it depends a little bit on, you know, what the discipline is, what the field is. Now, that's instructional labs. Now, we have the research labs. And in the research labs, we are able to do research at a low occupation level. So the labs are, you know, let's say if there is a lab where there could be eight students that could be working normally during the pandemic, we might have maybe two or three students so that they can retain social distance and protect each other. So what the students are doing is remarkable, you know, what our students, researchers are doing is in my group, for example, we have a group of students that come at 7 a.m. and live at 2. And another group comes at 2, sorry, at 3, and lives at 10 p.m. And so the students are figuring out, you know, how to be working in the lab, doing the research in a safe way. And that keeps moving. So science hasn't stopped. Instructional labs, yes, those are different and, you know, we will have to wait a little longer for hands-on instructional science, unfortunately. You're teaching right now, right? How are your labs going? If you're teaching any labs? I'm not teaching any labs, but over the summer, one of the best experiences I had was meeting with a small group of students every week who were learning hands-on technique. and we were doing everything remotely. I was on campus. They were watching live as I performed manipulated instruments, performed experiments, and it was their responsibility to live dictate the course of the experiment or discuss what was going on. and to me, it was a bit like, you know, I was, they were ventriloquizing in some way what was going on, but I think it was a very unique experience. We all imagine getting frustrated when you're in the backseat and someone else is driving and you say, turn left, turn right, go faster, go slower, stop there. So I, I challenged the students to try and think about that situation in science. And to me, it was very rewarding to see the students excel at hypothetically discovering science, even if they weren't doing it in person. Great. Yeah. Thank you both for sharing that. That's amazing. And actually, it was one of the people that got approved to go to the field and collect samples last week. So thank you for letting us go. I really appreciate it. Congratulations. Thanks for that. Yeah. You know, I think we have to do it in a very safe manner by that. But, you know, we need to continue doing the science that we've done. And I'm also very proud to be part of UCLA. Estoy muy orgullosa de estar aquí y haber platicado con ustedes. No sé si hay más preguntas del público o alguien quiere agregar algo más que les gustaría decir. Esperar un par de minutos, creo. Yeah. ¿Te fue bien en tu exploración? Sí, sí. Fuimos, íbamos a acampar sábado a domingo, pero decidimos que nada más íbamos a hacer el sábado y nos fuimos a las 5 de la mañana, regresamos a las 10 de ida y vuelta, pero sí pudimos colectar los tampos que necesitamos y ahora me toca romper las piedras, separar los minerales y mandarlos al laboratorio y ojalá agarra resultados para el fin de mes. Muy bien. Muchas suerte. Claro. Gracias. Ayeli, favoritas comidas, un minuto más. Doctor Miguel, ¿cuál es su comida favorita? Ya que le gusta. Es un poco genérico, pero para mí tacos. A mí también me encantan los tacos, también me encanta mucho el pozole. Ya. Como, a mí también. Así. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna persona que esté ahí mirándonos todavía? Pues, creo que entonces tenemos que nada más agradecer muchísimo a todos los que estuvieron con nosotros. No nos tocó ver a nadie, pero esperamos que en el futuro puedan visitarnos en el campus. Sí, muchas gracias a todos y esperamos verlos a todos el año que viene en este mismo evento. y esperamos que sea en vivo y frente a frente. Muchísimas gracias y mucho gusto conocerlos. Suerte. Claro. Gracias, la idea. Igual, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.